En un lugar remoto nació esta historia que los abuelos guardan en la memoria. Cucarachita Martina quiso envolparse para escoger un novio con quien casarse. Que vengan los duendes de la fantasía, que regalan sueños y dan alegrías. Que todos los niños vengan a escuchar. Porque nuestro cuento ya va a comenzar. ¡Aplausos! 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 En la mañana Variando mi casita Un, dos, tres Osta moneda me compré Ya no me he decidido Tres, dos, uno ¿Qué cosa hay de comprar? ¿Qué cosa hay de comprar? ¿Qué más me va a gustar? ¿Qué más me va a gustar? Si voy al dulcero Delema Si compro un sombrero Deleganza Si voy al calzado Deleganza Si compro calzado Deleganza Si he decidido Tres, dos Compraré una caja De polvos de arroz Si voy al dulcero Deleganza Si compro un sombrero Deleganza Si va al calzado Deleganza Si compro calzado Deleganza 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 Decide esperar Y ver con cuál de ellos Se quiere casar Yo soy la calandria Soy la mensajera Llevando regados De aquí Por allá Pero por los montes Deleganza 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 Me contestó El oso Aquel canta alegre Gruñe El majadero Y el chivo amarillo Que anda presuroso Muy alerta a todos Que llega el primero ¡Aquí! Sí, aquí ¡Aquí! Usted tan sordo que aquí mismo, eh, eh. Cucaracita Martina, mi amor yo fresco. Como no soy bonita, más la agradezco. Yo soy el gallo malayo, el mejor que canta aquí. Ni el mismo sol si cantara pudiera llegar a mí. Soy el rey del gallinero. Y al sonar, mi gritaría. ¡Sí! Es decir, mi melodía. ¡Ah! Tiembla todo alrededor. Ya voy a despertar al día. Escucha esto, mijita, no te lo pierdas. Echa un poquito a tu cita esa ahí. ¡Chis! 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 ¡Oh, sea la vida! Soy el rey del perinero. ¡Oh, mi cuento tempranero! Y el plato del reloj. Y hago despertar el sol. Soy un fuerte crucito. Y en palera soy campeón. Porque me pico en la acero. Soy el amo del pañer. ¡Chiquiriquí! 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 Yo soy para lo que canta aquí. ¡Chiquiriquí! 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 ¡Sí! ¡Aquí! 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 Por todo lo que cuentas tú, no me gustas. Contigo, contigo no me caso. ¿Por qué me asustas? ¡Aquí! 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 Tígame la música top ü Iñette que estamos tristesando! ¡Aquí! 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 Bebe, 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 yo soy el novio de Uculte, cucarachita, Martina, mi amor, te ofrezco, ¿eh? Como no soy bonita, más lo agradezco. ¡Tírala! Me llaman Chivo Mati, digo, porque nací en esta tierra, me enferma la madre en orden, quiero la fiesta y la guerra. Soy un chivo pendenciero, bailador y jaladero, veo las cervezas en cubos, otro como el nuevo jugo, soy un ciclo que bailes con. Es un ciclo que bailes con, bueno, maranda. ¡Tico, mira, está rico, un rato, 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 un rato. Yo siempre espero con una razón, ahora lo extraño con mi corazón. ¡Venga, no vas conmigo! 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 ¡Venga! ¡Venga, no vas conmigo! 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 ¡Venga ¡Cucarachita Martina, mi amor son frecos! Como no soy bonita, más la agradezco Me llaman el Charro Díaz, aunque debes de saber Soy el rey de la alegría Si me quieres conocer y traigo para enamorarte Cartuchera Cristian Dior Y un trío de serenata con zapito, tita, ¡pum! Yo tengo zapatos verdes, con mucha alegría y llores Una copática, mi carita y una gorra que perdí Yo vivo en una casita, sin tuave en el cabal La granita se acoran a cuando Dios salva a buscar ¡Cucarachita Martina, mi amor son frecos! 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 Tengo el trigo moreno, un pecho de canela y son Una maraca, mi olla, un hielo por corazón Riqui-tip-la, riqui-tip-la Riqui-tip-la, riqui-tip-la Hace tiempo vi a Martina Su amor quise conquistar Que el amor hace milagros Se los puedo demostrar Dejo guardada la rumba para mejor ocasión Y conquistaré a Martina con mi más dulce canción Acompáñame a cantar con un meneíto rico Porque te voy a enseñar cómo se hace el chivirico Chivirico, chivirico, chivirico rico comerá Chibirito, chibirito, chibirito rico comerá Ay, qué agradable sabor, no hay nada más, vos vas a comer Chibirito rico sabroso, en tu saítes comerá, es así Chibirito, chibirito, chibirito rico comerá Chibirito, chibirito, chibirito rico comerá Chibirito rico sabroso, en tu saítes comerá Chibirito rico sabroso, chibirito ricoalerá No hay nada más, vos vas a comer, no hay nada más Chibirito rico sabroso, en tu saítes comerá Chibirito rico sabroso, en ti dirigia, es así ¡Aquí va el chibirico rico de los niños, sabrosos, la vuelta entera! ¡Aquí va el chibirico rico de los niños, sabrosos, la vuelta entera! ¡Aquí va el chibirico rico de los niños, sabrosos, la vuelta entera! ¡Aquí va el chibirico rico de los niños, sabrosos! ¡Cotorrita Pita y el loro dorado! ¡Aquí va el chibirico rico de los niños, sabrosos, la vuelta entera! ¡Aquí va el chibirico rico de los niños, sabrosos, la vuelta entera! ¡Aquí va el chibirico rico de los niños, sabrosos! ¡Aquí va el chibirico rico de los niños, sabrosos, la vuelta entera! ¡Aquí va el chibirico rico de los niños, sabrosos, la vuelta entera! ¡Aquí va el chibirico rico de los niños, sabrosos, la vuelta entera! ¡Ay, tú tonta! Un corte de abeja, la novia está llegando, la novia está llegando, la novia está esperando, la novia está esperando. La sabia lechuza oficia en la boda, de su campanita suena el redintín, y con el silencio de los concurrentes, la epístola dice, luciendo en latín. Un corte de abeja, la novia está llegando, la novia está llegando, la novia está llegando. Travésios matrimonios, per seculante, con la novia está llegando. Un corte de abeja, la novia está llegando, la novia está llegando. Un corte de abeja, la novia está llegando, la novia está llegando, la novia está llegando, la novia está llegando. Un corte de abeja, la novia está llegando, 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 la novia está llegando. con el sapo maraquero. Colo y gato flore, colo y gato flore con el corazón. Sube y baja, ven y va. E-o-e-o-e-o-a. Sube y baja, ven y va. E-o-e-o-e-o-a. Sube y baja, ven y va. E-o-e-o-e-o-a. ¡Ladroso! ¡Uh! C-R-I-O-E-O-E-O-S-A-C-R-I-O-E-O-A-C-R-I-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E-O-E. Tierra de canciones donde quema el sol, dos veces más a romper un poco de corazón. ¡Gracias! 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 Hasta aquí llegó la historia que le escribimos en canciones, para que quede un poquito cerca de sus corazones. Y viviendo en sus recuerdos, sabemos que aún no termina... el gran amor que aún florece... entre el ratoncito Pérez... y su dulce compañera... ¡Cucarachita Martina! ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora sí terminamos con nuestro himno. Se llama Colmena y Colmenita. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!